...de haberle dado ilusión a la pequeñita. Ojalá que se acuerde de grande de haber escuchado la radio contigo y se convierte en una grandiosita como su abuelo. Abrazos y besos, Luis. Hasta la próxima semana. Y ahora nos vamos a... ...de San Antonio, Chile. Esta vez nos envió el informe del domingo 2 de octubre cuando nos interesó por los 11.795 kilohercios con cienpos mediocres por los ruidos. Y como siempre nos envió un archivo de audio de la escucha. Y aunque no nos envíe informes, dice que nos escucha de noche siempre que pueda, de la semana y de mañana a la quinta de semana. Gracias por estar siempre ahí al otro lado del receptor, Luis. Un fuerte abrazo ya está muy pronto. Y ahora nos vamos a cuidar para encontrarnos con nuestro buen amigo Lidén Rosales de Humana y Agua, Cienfuegos. Sí, nos envió el informe de septiembre. Y tal como ya nos reportaron otros docentes, la recepción por los 11.695 kilohercios estuvo medio crevados días al principio del mes y luego también a mediaros debido a los intensos ruidos. Pero también hubo días en que nos captó con cienpos óptimos, como no es normal. Seguramente hubo problemas de propagación de las ondas. Además del informe, Lidén nos pregunta si los coreanos somos amantes de las orquídeas. Sí, y mucho. Pero son variedades bastante diferentes de las orquídeas occidentales. Hay que cuidarlas mucho, necesitan temperaturas bajas y es muy difícil hacerlas progresar. Se ven muy caras y se utilizan mucho como regalo, ¿no es verdad? Sí, es una planta muy cara y distinguida. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, Lidén. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Y también tenemos los informes de nuestro excelente buzonero Oscar Díama de Luna de Temuco, Chile. Son de los días 1 y 2 de octubre. El primero nos escuchó con cienpos buenos a través de los 9605 kilogramos desde Concon, en casa de su hija. Y el domingo 2 de octubre con cienpos buenos por los 11.795 kilogramos. Gracias Oscar por no perderte nuestras transmisiones. Estés donde estés. Hasta la próxima semana. Si eres un amor Oscar. Y ahora nos vamos a la Amazonia peruana donde vive nuestro buen amigo Alfonso Flores Oliveira de Arrequena. Nos envió el informe del sábado 1 de octubre. Vemos que nos escuchó con cienpos buenos por los 9605 kilogramos. Gracias Alfonso. Hasta muy pronto. Y ahora volvemos a Chile para encontrarnos con Claudio Galán que vive en Ovalle. Esta vez nos envió el informe del domingo 2 de octubre cuando nos entrevistó por los 9605 kilogramos con cienpos buenos en general. Aunque dice que hubo momentos de recepción aceptable por los niños. Gracias Claudio. Estamos contentos de contar con tus informes. Y ahora nos vamos a Argentina para leer los informes de nuestro buen monitor y amigo José Amador Hidalgo de Río Gallenos. Son de los días 1, 4 y 5 de octubre. Y la frecuencia utilizada fue los 9605 kilogramos. Sin embargo, la recepción dice que no fue buena ya que estuvo afectada de fuertes ruidos y al final la señora llegó con muy baja intensidad. Ojalá que pase pronto esta mala racha. Gracias por la paciencia de intentar escucharnos, José. Nos vamos de nuevo a Perú para encontrarnos con Francisco Yerena Vega de Tamaná, Arequipa. Sí, pues nos mandó el informe del fin de semana del 1 y 2 de octubre en los que nos escuchó por los 11.795 kilogramos con síntomas aceptables. Gracias, Francisco. Seguimos con los informes de los primeros 5 días del mes de octubre que nos manda nuestro viejo amigo Hugo Longhi de Rosario, Argentina. Nos escuchó por los 11.605 kilogramos. La calidad de la escucha fue aceptable en 4 ocasiones y buena solo un día. Pero aunque de calentro con la calidad de la sintonía no tuvo problemas para escucharnos. Por eso comenta que escuchó con gusto el programa especial sobre los jóvenes coreanos que se desempeñan como audaces emprendedores e innovadores. Gracias, Hugo, por sintonizarnos siempre con tanto interés. Un gran abrazo y hasta muy pronto. Y seguimos en Argentina pero nos vamos a Olivos, provincia de Buenos Aires donde vive otro gran amigo de toda la vida como es Santiago Carlos Arroyo Caparelli. En esta ocasión nos envió los informes de los días 4 y 5 de octubre en los que nos escuchó por los 11.795 kilogramos con cienfos buenos. Sin embargo, cosa curiosa, por los 9.605 kilogramos estuvo inaudible. Y nos comenta que la televisión argentina Telefe dejó de pasar las telenovelas coreanas y volverá a las clásicas brasileñas. Pero sí, las están pasando en Canal 3 de Colonia, en Uruguay. Lo importante es que gustan así que seguro que pasarán otras más adelante. Gracias por mantenernos al tanto, Santiago. Por cierto, extrañamos las frases en coreano que nos escribías cuando nos mandabas tus informes en papel. Ay, sí, también nos mandaba pinturas de las rocas y bueno, también. ¿Sigues pintando con tienda china? ¿Cuántos recuerdos? En fin, que te queremos mucho, Santiago. Gracias por todo. Y ahora volvemos a Cuba. Pues tenemos los informes de María del Carmen Ramírez Benítez de Bayamo. Nos escuchó los días 28 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre a través de los 9605 kilómetros. Salvo el uno que la recepción estuvo inaudible los otros días nos sintonizó con los cientos óptimos. Un millón de gracias por volver a escucharnos y mandando nuestros informes, María Carmen. Sí, nos encanta tenerte de nuevo como antes. Un fuerte abrazo, María Carmen. Y seguimos en Cuba, pues tenemos el informe del fiel oyente y buzonero Juan Ruiz Gómez de La Habana. Nos mandó en esta ocasión el informe del día 6 de octubre cuando nos escuchó por los 1605 clógarcios con tiempos buenos. Y dice que los cubanos tienen un alto concepto de Corea entre los aspectos desde el modelo de desarrollo a la cultura. Ojalá que Cuba y Corea no organizen pronto las relaciones diplomáticas. Y seguro que muchísimos coreanos viajarían a Cuba y por nuestra parte lo festejaríamos a lo grande. Sí, sería señal. Gracias por tu informe y tus cariñosas palabras, Juan. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Seguimos ahora con los informes que nos envía José Luis Corcuera de Victoria Espana. Son 11 escuchas del mes de septiembre a través de los 9.740 kilohertos, pero ninguna de ellas fue audible. Directamente no se captó la señal o apenas se pudo entender algunas palabras sueltas. Así es, dice que la señal llega tan débil que queda tapada por los ruidos. Una pena. Bueno, gracias José Luis por nos bajar los brazos y seguir intentando escucharnos, ¿eh? Eres un gran bonito. Sí, estamos muy agradecidos por los informes. Y para terminar tenemos los informes que nos manda nuestro buen oyente y buzonero José Luis López de General Rosa, provincia de Tío Negro, Argentina. Son 6 escuchas que realizan entre el 28 de agosto y el 30 de septiembre. Por los 2.605 kilohertos nos recibió el 28 de agosto con cimpos buenos. Y el resto de los días de septiembre nos escuchó por los 11.795 kilohertos con cimpos aceptables. Un gran abrazo si nos estás escuchando, José Luis. Ojalá podamos estar aquí de nuevo muy pronto. Y ahora amigos, los dejamos con Marta Castañer, quien en 5 minutos nos hablará de un aspecto atrayente y curioso de vivir aquí en Corea. Corea en 5 minutos Hola a todos y bienvenidos a nuestra sección Corea en 5 minutos presentada por Marta Castañer en que descubrimos qué hacen los habitantes de este país en su vida cotidiana y cuál es una de las actividades más cotidianas. Por supuesto, comer, pero en una gran metrópolis como Seúl a veces se hace difícil encontrar un rato para sentarse cómodamente a disfrutar de nuestro menú. Es por ello que hoy hablaremos de las tendencias a la hora de comer cuando no hay tiempo. Si habéis aprendido algo de coreano seguramente habréis oído más de una vez el célebre pali-pali que significa deprisa-deprisa y que resume bastante bien la filosofía de vida del coreano medio. No hay tiempo que perder ni tan solo cuando se trata de comer así que cuando es la hora de comer los trabajadores inundan las calles en busca de un restaurante. De hecho es muy normal ver a los oficinistas esperar justo delante de la puerta de salida de sus empresas hasta que es la hora en punto para que al fichar o pasar la tarjeta por la barrera que es la versión moderna no aparezca en el registro que han salido de los oficinistas